El 27 y 28 de febrero de este año, a través del decreto 80 barra 17 de este gobierno, es feriado nacional. Recordemos que el feriado nacional, los trabajadores no tienen obligación de prestar servicio, por lo tanto, no están obligados a concurrir a su trabajo. No obstante, recordamos que hay una ley a nivel provincial, que es la 8.350, que es la ley de regulación horaria, lo que permite a las empresas abrir. Por lo tanto, es muy posible que les sugieran trabajar, y en virtud de eso, hay dos procedimientos que se pueden subsidiar. Uno es que trabajen y paguen doble ese día, o si no, que trabajen ese día y le den el franco compensatorio correspondiente a los días trabajados. Esto, por supuesto, es un llamado también a la conciencia de los comerciantes, de los dueños de los comercios. Sí, vuelvo a repetir, nosotros hicimos referencia recién a la regulación horaria, que es lo que la provincia ha puesto en vigencia desde el año 93, que de alguna forma los comercios pueden abrir cuantas veces quieran, con feridos nacionales, lo que sea. No obstante, está estipulado dentro de la ley que en el caso de concurrir a trabajar, tienen que proceder como anteriormente lo había dicho. Se ha conocido también que hay una encuesta que suele hacer el Centro de Empleos de Comercio, CERVEL, digamos el Centro de Empresarios, para ver qué opinan los comerciantes sobre esos dos días feriados. Más allá de lo que opinan los comerciantes, tienen que atenerse a esta reglamentación que mencionaba usted. Sí, así es. El tema de CERVEL, por supuesto, es una representación empresarial, por ende ellos van a ver cuál es la conveniencia de abrir o cerrar los días que correspondan, o cómo acuerden sus asociados. No obstante, tienen que acatar esta normativa laboral que está dispuesta por el Gobierno Nacional. Y, por otra parte, lo que le estamos diciendo a todos los trabajadores, que una vez pasados estos feriados, que pueden llegarse hasta el gremio, a los efectos de asesorarse si le han pagado o cuándo le tienen que dar el franco compensatorio. Y si no han trabajado, bueno, indiscutiblemente no hace falta que lleguen. Quiero destacar que no es lo mismo feriado nacional que feriado no laborable. El feriado no laborable es optativo, mientras que el feriado nacional no.